Lo que ha pasado en Oshuk, como el país y los diferentes pueblos indígenas ya lo saben, la confrontación y la lucha de poder entre partidos políticos ha generado mucha violencia social. Y por acuerdo de las comunidades indígenas de Oshuk, que son 116 comunidades, la decisión es de que Oshuk quiere regirse bajo los usos y costumbres. Norberto llega a ser presidente municipal o intenta, o cuando intentó ser presidente, llegó a cambiar todo el esquema de la cosmovisión política de los pueblos indígenas en Oshuk, derivado a que llegó comprando votos, repartiendo dineros, dividiendo las comunidades, porque antes de que llegara él, las comunidades indígenas estaban unidas. Después instala a su mujer, que es María Gloria Sánchez, como presidenta. La hizo presidenta municipal. No es cuestión de género. Ella ya ha sido presidenta municipal. La respetaron como mujer. Ella fue la primera mujer indígena reconocida a nivel nacional, de que logró romper ese sistema de machismo de que las mujeres no pueden gobernar. Tan solo esta administración de María Gloria tiene de regidora a su hermano de Norberto, una hermana que se llama Elia Sánchez, que está de regidora, al sobrino de Norberto, Sandra Patricia Moshan Sánchez, que fue síndica municipal saliente con Norberto. Lo que representa ella los últimos días es la violencia. Desde que empezó a gobernar con su marido, ha metido mucha gente a la cárcel, personas inocentes. El día jueves no teníamos nada planeado en la comisión permanente. Me llama a mí personalmente el órgano de fiscalización un notificador. Decía llamarse notificador. Yo entro al baño, a los sanitarios, cuando empiezo a escuchar el meeting. Y después empiezan a gritar a los dos compañeros, los dos señores, ahí está Juan Encinos. Empieza a gritar la gente, fuera Juan Encinos. El que venía tomando el micrófono era el síndico municipal, Miguel Hernández, acompañado con Vicente, conocido como Chimbac, de apellido Gómez. Son los que dan las órdenes para que fueran a agarrar a los dos señores y agarran a don Juanito, lo agarran, lo desnudan, lo golpean y lo hacen caminar durante, desde la Cristóbal Colón hasta la catedral frente a la iglesia de San Cristóbal. Lo hacen caminar directamente hasta el Palacio de Justicia con golpes, con insultos, con amenazas de que lo iban a quemar. Y los responsables directos son los que integran el Ayuntamiento de María Gloria. Lo que pasó el 31 de agosto debe reconsiderar el estudio que tiene la magistrada María Carmen Alaniz Guerrero. Así es que el pueblo de Oshuk merece el respeto. Los municipios indígenas, pues tenemos principios, tenemos corazón, tenemos respeto de acuerdo a nuestra tradición y nuestra cultura.